De entrada arrancamos con eso porque el presidente de Brasil manifestó que teme una ola de refugiados argentinos si la fórmula FF triunfa en octubre. Jair Bolsonaro afirmó que un retorno del kirchnerismo al poder podría provocar una oleada de refugiados similar a la que Brasil enfrenta en su frontera con Venezuela. No queremos a nuestros hermanos argentinos huyendo hacia aquí, dijo al comentar la derrota de Mauricio Macri. Y además el presidente de ultraderecha también ha pedido a sus asesores una evaluación de lo que ha pasado aquí con Macri para definir cómo Brasil se va a posicionar en esto de su participación con el Mercosur. Recordemos que hace poco el Mercosur firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea y Jair Bolsonaro está haciendo que su gabinete analice la participación de Brasil en el mercado común del sur.